Ya se nos vienen las elecciones y queremos hacer algún repaso por los distintos precandidatos a intendente. Nuestra ciudad tiene 23, son muchos, así que vamos a ir con tiempo, hablando con todos. Por eso ya estamos en comunicación con el precandidato a intendente por Cambiemos, de nuestra ciudad de La Plata, Julio Garro. Buenas tardes, Julio. Gracias por atendernos. ¿Cómo andás, Fabricio? ¿Bien? Bien, por suerte, tranquilos. Y bueno, te sacamos seguramente... No te van alcanzando los programas para entrevistarlos a todos. Bueno, nada, pero si vamos rápido, es un par de programas y realmente llegamos. Pero mirá, igual tenés una visita que la estamos planificando para la semana que viene, después la vamos a coordinar mejor. Pero mientras tanto, y bueno, y de ahí que te sacamos ya de alguna de las recorridas que estás haciendo, queríamos preguntarte algunas cositas puntuales de la campaña. Por ejemplo, hace pocas horas vos presentaste un proyecto o enunciaste uno de los proyectos vinculados con la educación. La educación sobre todo en jardines de infantes de la ciudad de La Plata, que faltan muchísimos. Y que bueno, la verdad que es un tema interesante de campaña y vos lo mencionaste hace apenas 24 horas, ¿no es así? Exactamente. Bueno, sabemos que hay jardines municipales que funcionan, hay que comentarlo y hay que reconocerlo. Pero que han quedado chicos. O sea, la demanda no está alcanzando para los casi 25 o 26 jardines que hay en la ciudad. Exacto. Y eso lo que hace es que tengamos que, de alguna forma, implementar y apostar y generar más presupuesto para poder trabajar en ese sentido. Creo que la educación en los chicos, sobre todo en la primera etapa, es la más importante. Claro. Vendría a ser como la primera vacuna para un bebé. Entonces creo que esa educación inicial es importante y sobre todo para que los platenses y los niños de nuestra ciudad tengan esa posibilidad. Y no tengan que andar, digamos, en lista de espera, deambulando por toda la región, ¿no? Así es. Cuando están haciendo estas recorridas, ¿qué es lo principal? Si tenés que sintetizarse, sé que son muchas las temáticas que están abordando. Pero algo que sea en común en todos los barrios de La Plata, ¿qué es lo que te puntualizan? Mira, lamentablemente lo que es común es la inseguridad, pero no solo es eso. Creo que ahora se agregan otras cosas más, como son los empleos, los dignos, estar trabajando, digamos, en blanco, con una estabilidad determinada. Y el vecino de La Plata se maneja con esas dos cosas. Tiene inseguridad generalizada, creo, Fabricio, que es esto de que el tema de la inflación, de los aumentos, de los comestibles, de que no saben qué es lo que sucede al otro día. Entonces, toda esa inseguridad hace que todo funcione mal, que si un foquito se quemó, vean como eso, como el problema más grande de sus vidas, y con razón a lo mejor, ¿no? Porque es todo un combo que se va acrecentando, que no les alcanza el sueldo para llegar a fin de mes, que sumado a eso, por ahí los vecinos más a orilla de nuestra ciudad no tienen agua potable. Entonces, y todo ese combo hace que haya mucha gente que esté en disconformidad o permanentemente reclamando ciertas cosas que vemos que han tardado en llegar. La ciudad de La Plata ha crecido mucho y en ese crecimiento no fue acompañada la gestión de la manera que tuvo que ir. Digamos, cuanto más se crece hacia afuera, más gestión hay que llevar hacia ese lugar y la verdad que no ha sucedido. Bueno, Julio, ¿cómo sigue el día de hoy, digamos, hoy, mañana, estos días de campaña? ¿Por dónde vas a andar? Mira, hoy estuve a la mañana en La Plata, caminando por Los Hornos. A las 5 de la tarde voy a caminar por Tolosa y Ringlet. Y ahora me vine a Buenos Aires a una reunión con la reta, que tengo a la una, y termino esta reunión. Bueno, vamos a hablar del tema de, y te lo voy a adelantar, el tema del sistema de ambulancias para nuestra ciudad, con CECEN y compañía. Y bueno, vamos a nutrirnos de conocimiento para poder llevar un proyecto claro y conciso para nuestra ciudad. Bueno, Julio. Así que me hice una escapada hasta acá. Perfecto, ya sé que la reunión es ahora con Rodríguez Larreta, así que no te quiero demorar más. Pero bueno, la semana que viene, cuando vengas, empezamos a hablar de los proyectos, sobre todo del tema SAME en La Plata. ¿Te parece? Dale, me encantaría. Muy bien. Encantado. Bueno, Julio, gracias, eh. Un abrazo. Un saludo grande. Chau, chau. Muy bien, era Julio Garro, uno de los precandidatos a intendentes por Cambiemos de la ciudad de La Plata.